Es el güero, con la 461, es el sureste de May, pero mis ojos rojos Fumando mota por la calle siempre voy Traigo chueca a la quijada, ya no sé pa' dónde voy Fumando mota por la calle siempre voy Traigo chueca a la quijada, ya no sé pa' dónde voy Soy de Veracruz, con el Berrio Sequiume, cuida Jesús Fumamos de la Cush, con la 461, directo desde el sur Con mi compa el Snoop, dale full Saca de la Cush, somos desde el sur Mira carnalito, me cuida Jesús Cada paso que damos, no nos rasgamos Somos del sur, papi, neta nos rasgamos Neta nos culiamos, directo desde Chiapa Ando controlando, saca por la mata Veracruz y Chiapa, que más se la mata Miembro en unelata, fucky pa' la placa Nadie nos aplaca, cargo pues la placa Cargo pues la paca, de billetes verde Rolas en la verde, ya nadie me entiende Su aromas te extiende Fumando mota por la calle siempre voy Traigo chueca a la quijada, ya no sé pa' dónde voy Fumando mota por la calle siempre voy Traigo chueca a la quijada, ya no sé pa' dónde voy Ya no sé pa' dónde voy, pero claro represento Con la pupila dilatada y amigre el aliento Yo así me concentro y le meto directo a su soñata Que retumbe en la cuadra, con toda la banda Verrio se criula, pura crema y nata Nadie se retracta, saca y a la mata Véndase la flama, deje un lado el drama Hasta Veracruz, directo desde Chiapas La city de la maca, 461 la placa Placa y placa, nadie nos aplaca Me cuida la flaca, mi mente son saca Con el güero toto, haciéndolo chingón Pa' que retumbe el cantón Desde el lado sur se hizo la conexión Ni así sonó, pásame ese blon Pa' treparme al avión Yeah, yeah, al avión Fumando mota por la calle siempre voy Traigo chueca a la quijada, ya no sé pa' dónde voy Fumando mota por la calle siempre voy Traigo chueca a la quijada, ya no sé pa' dónde voy Fumando mota por la calle siempre 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 voy